Un cuarto de lloro por la derecha ¿Qué mandas? ¿Cuánto bajas? ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! Un cuarto de lloro por la derecha En la posición obligada se mantiene en esta posición Está bien, relájense y unirse a la derecha de la tarifa en el fondo ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío!